Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Cuadra 15 del Girón Unando. Ayer fue escenario de una batalla al campal debido a que la Municipalidad de La Victoria, como vemos, ha clausurado tres galerías. Estamos en la Galería Leo y más allá también la Galería Éxito y también la Galería El Rey. Estamos con el señor Diógenes Alba, que es dirigente y comerciante de Gamarra y propietario de una de estas galerías. Gracias, señor Gamarra. Hace unos días vinimos, hablamos sobre el tema de seguridad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho en la Municipalidad? Mire, la Municipalidad me viene hostigando hace tiempo. Ese es motivo a la cual que el otro día tomaron, pifiaron al alcalde y el alcalde ha tomado represaria con Gamarra. Porque nosotros siempre le hemos pedido, no sé si ustedes son testigos muchos años atrás, que ellos vengan enero o febrero para poder trabajar juntamente con las autoridades y ordenarnos todo. Pero en realidad no es así, acaso solamente existe la prepotencia. No hay otra cosa más. Porque nosotros todos los días, pues, llamamos la atención de los que no hacen nada las autoridades, porque ustedes como ven, como están las pistas, como están los ambulantes, como están todo. Ellos solamente nos subieron los arbitros, lo que buscan es dinero, pero no lo revisten en Gamarra. ¿No? Y esa es la venganza que han tomado ellos, y para mí es indignante. Ahora, yo lo quiero decir, a mí han venido dejándome papeles varios días, pero, ok, yo le he presentado, acá lo tiene usted, yo le he presentado, yo le he presentado, este, una, al presidente de la corte, contencioso administrativo de la corte superior de justicia de Limón a denuncia. Pero no basta eso, ellos no se han detenido, pero, ok, ellos debían venir, decentemente, cualquier cosa, conversar conmigo. Para eso, entonces, ayer en la tarde, acabé la hora, ¿a qué hora han venido? Las 18 horas, ha venido la muspaldea de Lima y la muspaldea de la Victoria, y me ha dejado unos detalles. Pero si tú le ves los detalles acá, todo es moderado. Acá dice moderado, moderado, moderado. Me ha dejado unas recomendaciones, porque yo casi lo estoy poniendo todo al día a la galería, pero basta eso, me han cerrado. Acá están las firmas, que ha firmado el arquitecto de Lima, de la Victoria, firmo yo y todo. Han venido como 6, 7 personas ayer. Entonces, vamos a ver acá lo que dice, instalar sistema de puesta a tierra o completar la instalación moderado. O sea, todo lo que está con moderado, quiere decir que está en proceso de... No, ya están, ya están, ya casi instalados, todo, moderado, moderado. Entonces, dígame usted, ya este es un abuso que están cometiendo ellos, porque yo no sé a quién creerlo. ¿Lo creo a la muspaldea de la Victoria? A la muspaldea de Lima. ¿Quién es el que está a cargo de esto? ¿Y el enfrentamiento por qué se dio entonces? ¿El enfrentamiento por qué se dio? ¿Por qué no hubo una convención? El enfrentamiento ha sido con la gente del primer piso. Con nosotros no, porque en el primer piso no han dejado ninguna hoja de detalle, solamente han querido cerrar así nomás a la prepotencia. Porque a pesar que yo le he dicho, oiga señor, mire usted, ve el primer piso, el de había el segundo piso soy dueño yo, del primer piso no soy dueño yo. Por eso acá tiene usted la licencia. Yo tengo licencia de construcción, que uno le he hecho clandestinamente. Ahí están las licencias. Entonces, para que lo vean, por favor. Señor, entonces ellos no pueden venir y decir, pues, oye, te cierro a ti y cierro abajo. Entonces, acá se ha tomado una represa contra diógenes salva. Y para mí es indignante que no haya una autoridad que venga a conversar con nosotros o a decir, ¿sabes qué, señores? Entonces, vamos a trabajar juntos. Entonces, ahora te pregunto yo, si los parámetros son para 10 pisos, acá tienes uno de 17 pisos, más allá de 18 pisos, 20 pisos. Entonces, ¿tú crees? ¿Van a pasar el detalle estas? ¿Te pasan el detalle? Entonces, nadie le dice nada porque son amigazos. ¿Cuáles eran entonces las falencias que encontraba la municipalidad de La Victoria, que no encontró supuestamente la municipalidad de Lima, en don César? ¿Usted considera que esto es una represalia? ¿Pero cuáles serían estas deficiencias? Las deficiencias son, ellos no me encontraban porque había un poquito de humo que estaba mal. No señor, alto riesgo. Un extinguidor que se la mandaba a cargar, alto riesgo. O sea, miren las deficiencias que encontró La Victoria, pero cuando venía a Lima no he encontrado ninguna porque todo estaba en orden. Porque ellos me dijeron, pónganse en su lugar, le he puesto. Pero ese no quiere decir que sea alto riesgo o cierren. Porque en realidad, yo no sé qué es lo que está pasando con La Victoria, porque imagínate con esa prepotencia que viene, cualquier momento, así el pueblo se va a levantar y después van a decir ellos, ¿sabe quién, Gamarra, son ignorantes o estos cholos bienes son? Así, por eso, yo le digo algo, si ellos quieren que nosotros sigamos trabajando como estamos trabajando, como lo hemos hecho siempre, el trabajo, que vengan ellos, que venga la autoridad de Edil y converse con nosotros, pero que no tome represalias ni que haga este tipo de cosas. Porque al cerrar una galería no es la solución, la solución es trabajar juntos, ordenar juntos y ir de la mano juntos. Esa es la solución. Muchas gracias entonces al señor Diógenes Alba, dirigente de aquí del Centro Comercial de Gamarra. Como vemos, las galerías se encuentran totalmente cerradas debido a esta disposición de la Municipalidad de La Victoria. Nosotramos con ustedes. Gracias. Gracias.